¿Qué tal? Les saluda Cristian Cáceres con su breve informativo de 8 News Now en Español. Hay vacunas de la segunda dosis disponibles para personas sin cita en el centro de convenciones. Personas que hayan recibido la primera dosis de la vacuna moderna en alguno de los centros del Distrito de Salud del Sur de Nevada y aún no tienen cita, pueden llegar al centro de convenciones a solicitarla. Oficiales recuerdan al público que personas llegando a la clínica deben haber recibido la primera dosis de moderna entre las fechas del 4 a 9 de enero. Si usted tiene alguna pregunta sobre el proceso de vacunación de la segunda dosis, puede llamar a la línea de ayuda al 702-759-1900. Algunos líderes del condado buscan aflojar restricciones del coronavirus a nivel local. Una nueva propuesta dirigida por la comisionada Marilyn Kirkpatrick propone expandir los límites de capacidad en reuniones públicas a 50%. La comisionada dijo que dependería de la tendencia de cada caso. La propuesta sería presentada al gobernador y al Comando Estatal de Mitigación contra el Coronavirus. Y como dice el dicho, no hay fecha que no se cumpla ni plazo que no se venza. La anticipada celebración del Super Bowl 55 se anticipa para este domingo y toda la emoción del Super Bowl se podrá ver por nuestro Canal 8, donde se transmitirá el enfrentamiento entre los Kansas City Chiefs y los Buccaneers de Tampa Bay, quien jugarán por el título de la NFL. El juego inicia a las 3 y media de la tarde del domingo y además nuestros equipos estaremos siguiendo y actualizando toda la acción del partido en nuestras páginas y redes sociales de 8 News Now en español. La Liga Nacional de Fútbol está permitiendo que cada equipo de la liga invite a cuatro personas de sus ciudades al Super Bowl. Los Raiders de Las Vegas invitaron a cuatro residentes del Valle para ir al gran partido. Los afortunados que van rumbo a Tampa son trabajadores del sector de salud que incluyen a los doctores Charlene Adrian, Orlando Ossi, Nicolás Calica y la enfermera Samantha Balsomo. Felicidades a todos ellos. Y pasamos con las temperaturas para nuestra región. Se espera que hoy sea un día cálido y soleado, al igual que las temperaturas en los altos 60. Las nubes regresarán para el inicio de la próxima semana, a pesar que tendremos varios días de temperaturas agradables. Soy Cristian Cázares y este es su breve informativo de 8 News Now en español. Feliz viernes.